Música Estamos defendiendo a Piyan Wechun Hoy día nos reunimos acá en Eco Garden en el paseo del Club de Yates para hacer un acto simbólico llamado también a la conciencia por la defensa de nuestros territorios la defensa de Punta Fraile, Piyan Wechun, La Puntilla creando con los niños y las familias estos guardianes de tierra ¿Por qué guardianes de la tierra? porque es el llamado a la conciencia de que somos de esta tierra en este momento de Algarrobo pero somos de la tierra y necesitamos que esta tierra esté verde que florezca, que nos acompañe con su naturaleza fecunda y abundante y dejar de taparla con cemento, con la esterilidad Esta es una actividad lúdica que es muy interesante y es muy importante para que los niños vayan tomando conciencia del patrimonio natural que hay acá en Algarrobo Nosotros tenemos que hacer este tipo de actividades justamente para difundir el cuidado de la naturaleza y especialmente que es una cosa bien, bien, digamos específica que es para defender Piyan Wechun o Punta Fraile Me gusta mucho Piyan Wechun y me gustaría agradecerles mucho por haber organizado esta actividad Sí, es una iniciativa muy importante para crear conciencia en nosotros mismos, en los niños desde la creación del arte y de remover también esa energía tan fuerte que tenemos como para defender la madre tierra Sí, me gusta mucho como es también, como es un pequeño, más pequeña cosa de arte que cada uno puede crear lo que quiere Y estoy muy contenta por estas iniciativas en que se involucra toda la familia porque el espacio que se quiere proteger es justamente para todas las familias, para todas las generaciones Es un espacio único, emblemático de Algarrobo Le pedimos a las autoridades que ellos también tengan la iniciativa de resguardar este espacio Me parece que está bonito el concepto de guardián porque los mismos niños y niñas van dándose cuenta de que ellos también pueden tener un rol en la protección de los espacios naturales Muy bonito el gesto simbólico de ir a dejarlos que sirva para algo, que les entregue fuerza a este territorio para que siga siendo un área verde para todos y todas Estamos defendiendo el pillán huechul o bienCA o bienCA en 10 metros m clara a r e y y o o Gracias.